Calles vacías, plazas desiertas, un paisaje posapocalíptico, extraño y sin embargo familiar. Primavera del 2020, Europa sin europeos. La gente se esconde en sus casas, temerosa de los demás, y todavía más de un enemigo microscópico y letal. El virus responsable de la COVID-19. Diario del coronavirus en Europa. Enero, febrero, marzo, abril. Europa es el continente con mayor calidad de vida. También es el más experimentado en cuanto a pandemia se refiere, ya que las ha sufrido desde hace más de 1500 años. Además, contamos con la Unión Europea, una organización de estados soberanos cuya función es, entre muchas otras, ayudar a sus miembros a sortear este tipo de calamidades. Sin embargo, hasta el momento en Europa, han muerto por COVID el doble de personas que por accidentes de tráfico. Y eso a pesar de las medidas tomadas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la pandemia nos haya pillado desprevenidos? Esta vez la pandemia se originó en China, donde hay poblaciones humanas muy cerca de colonias de murciélagos. El virus pasó de los murciélagos a los humanos, como ha ocurrido en otras ocasiones. A partir de ese momento, solo le interesa una cosa, reproducirse. Y para ello necesita un huésped, nosotros. En este viaje de descubrimiento, el virus ha aprovechado la movilidad humana para propagarse por el planeta. China y algunos países del lejano oriente también tenían experiencia en luchar contra pandemias. Malik Peiris fue el virólogo que, en el año 2003, aisló por primera vez el SARS-1, el pariente más cercano del virus actual. El doctor Peiris utilizó un método desarrollado hace 150 años por el padre de la bacteriología, Robert Koch. Primero identificó el microbio presente en todas las muestras de pacientes. Después comprobó que las personas sanas no tenían ese virus. Y finalmente infectó a un animal de laboratorio para ver si enfermaba. Si se cumplen estos tres parámetros, se puede decir que ese microbio es la causa de la enfermedad estudiada. En el caso del SARS, había un plazo de unos cuatro días, durante los cuales los pacientes mostraban síntomas, pero no contagiaban. Después es cuando comenzaba la transmisión. Bien, con una enfermedad parecida a la gripe, no ocurre lo mismo. Los pacientes contagian en cuanto muestran síntomas, e incluso uno o dos días antes. Parecía claro que la COVID se comportaba más como una gripe que como el SARS. También pudimos demostrar que los pacientes asintomáticos tenían una clara carga viral muy alta. Los datos preliminares del estudio de Peiris se dieron a conocer en enero. Sabíamos que la COVID-19 era más complicada que enfermedades como el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, o el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, ambas provocadas por otros virus. Parecía que la COVID podía contagiarse antes de que aparecieran síntomas, y que los asintomáticos también eran transmisores. Para los expertos en salud que trabajaban con científicos y políticos, esto era una noticia alarmante. Es lo que pensó Richard Hatchett, director ejecutivo de CEPI, una fundación dedicada al desarrollo de vacunas para todo el mundo. Acudió al foro de Davos y dio una rueda de prensa el 24 de enero. Tendremos que tomar decisiones en un escenario incierto y ambiguo, y tendremos que tomar decisiones que supondrán un gran coste. El reto, por supuesto, está en la dificultad de mantener estas medidas, porque además de ser onerosas, producirán una gran inquietud en las poblaciones afectadas. Nos enfrentábamos a una enfermedad que también transmitían los asintomáticos, una enfermedad muy infecciosa. En aquel momento llevaba varias semanas en circulación, porque a mediados de enero ya sabíamos de casos detectados a principios de diciembre. Así que la posibilidad de aislamiento y contención, incluso con el enfoque tan agresivo de los chinos, parecía algo bastante remoto. Wuhan es una gran ciudad. La gente entra y sale, viaja a Pekín, a Shanghái, Singapur, a donde sea. Y yo, al tener esa información que no todo el mundo manejaba, pensé que era casi imposible que fuéramos capaces de contener el virus, y estaba muy preocupado. Un día después de que Hatchett avisara a los líderes del mundo en Davos, China ordenó cuarentenas en Wuhan y sus alrededores, justo antes del Año Nuevo Chino, que habría supuesto la dispersión de casi un millón de personas solo desde Wuhan. Nunca antes se había confinado a más de 50 millones de personas de golpe, de un día para otro. Estaba muy preocupado. Era la primera vez que veía a un gobierno responder de manera tan contundente. Construyeron hospitales en cuestión de semanas y confinaron ciudades y regiones enteras. Pero temía que, a pesar de todas estas medidas tan drásticas, dada la naturaleza del problema y la movilidad humana, probablemente el virus ya había escapado del cordón sanitario y que, por lo tanto, estábamos ante una posible pandemia. Sabía que sería imposible conseguir nada si no se veía aquello como una gran amenaza y hasta el momento nada de lo que había ocurrido se percibía como especialmente alarmante. Parece que todos veían lo que estaba sucediendo en Wuhan, pero cada uno sacaba sus conclusiones. Para algunos era una señal de peligro. Si China toma unas medidas tan duras, la amenaza es real. Pero otros pensaban que sería pasajero y que los chinos lo tenían todo controlado. Nada más lejos de la realidad. Algo que no sorprendió a la doctora Elk Weber, que estudia la psicología de las políticas públicas en la Universidad de Princeton, en la costa este de Estados Unidos, justo aquí. Si fuéramos homo economicus racionales, apartaríamos o reservaríamos cantidades pequeñas de dinero para hacer frente a cosas que sucederán en el futuro. Sin embargo, somos muy, muy... Es curioso que a pesar de ser Opo Sapiens, los humanos vivamos tanto en el presente. Si no lo podemos tener ahora, estamos dispuestos a renunciar a ello y eso no es lo que más nos conviene. Todo el mundo estaba preocupado. No pretendo negar esa realidad. Y hubo mucho debate. Pero creo que muchas de las personas encargadas de analizar lo que estaba pasando en China pensaron que había muchas posibilidades de aislar el virus. Además, perder algo nos hace sentir mal y esa sensación es más intensa que la satisfacción de conseguir esa misma cosa. La aversión a la pérdida es una receta terrible para el cambio, porque significa que tenemos que dejar de hacer algo para conseguir otra cosa mejor. Pero necesitamos que eso que queremos conseguir sea el doble de bueno que lo que ya tenemos, porque si no, nos renunciamos a ello. Los estados no eran los únicos que buscaban una solución. La Unión Europea también. En diciembre, el nuevo comisario europeo de gestión de crisis, el eslovaco Janeth Lenarczyk, tomaba posesión del cargo. Recuerdo que en enero la gente seguía diciendo, ah, si no es más que una especie de gripe. Luego estaban los de, muere más gente de gripe que de esta cosa. ¿Cómo vamos a detener la economía? Por algo que es incluso menos peligroso. Aunque la comisión había reunido datos de diferentes fuentes, la última palabra la tenía el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con sede en Estocolmo, organismo fundado tras la epidemia de SARS de comienzos de la década del 2000. Su función principal está clara. El objetivo del ECDC es mantener a más de 500 millones de personas a salvo de enfermedades infecciosas. Esa es nuestra labor. Concluimos que el riesgo de propagación por Europa era muy bajo, porque consideramos que el contagio de persona a persona era limitado. El ECDC publicó sus conclusiones el 22 de enero, dos días antes de que Richard Hatchett hablara en Davos y algunos días antes de que China confinara a toda la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Una semana después del foro de Davos, el comisario de gestión de crisis, Lenarchik, y la comisaria de salud, Estela Kiriakides, celebraron una rueda de prensa conjunta en Bruselas. Esperamos que la situación no se deteriore, pero es probable que empeore antes de que vaya mejor. Eso ocurrió en enero. La sala de prensa estaba vacía porque se había celebrado la última sesión del Parlamento Europeo con la participación de diputados británicos. Por supuesto, sabía que era un momento muy emotivo para muchos. Para mí también. Fue un día histórico. La última vez que parlamentarios británicos participaban en una sesión del Parlamento Europeo. Y aquello era lo que concentró toda la atención de la prensa. Y probablemente fuera la razón por la que apenas nadie acudió a nuestra comparecencia que versaba sobre el reto sanitario que se cernía sobre nosotros. También explica por qué, al día siguiente, la prensa y otros medios de comunicación solo hablaron de la salida de los británicos del Parlamento. Enero dio paso a febrero y la preocupación compartida por Peyris, Hatchett y muchos otros seguía sin ser una prioridad para el ECDC. Todavía pensaban que la nueva COVID-19 solo se transmitía cuando el enfermo presentaba síntomas. Lo razonable era pensar que se detectarían los casos antes de que se alcanzara el pico máximo de transmisión. Por eso creo que, en aquel momento, el análisis era el correcto. Y para ser justos, también advertimos de que si no se detectaban los casos, el riesgo sería alto. El 10 de febrero manifesté muy claramente que nos enfrentábamos a un peligro serio para la salud pública y que había que tomar medidas. Como dije antes, los medios ya mostraban interés por aquel entonces. Hablo del 10 de febrero, pero mi aviso solo fue recogido en los escasos medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa. En la confinada provincia de Hubei, en China, el número de infectados aumentó exponencialmente de decenas a miles en las primeras semanas de febrero. En Europa, el número de casos se mantuvo en 47 durante semanas. Además, muchos enfermos mejoraron, de modo que el total de infectados incluso comenzó a descender. Mientras tanto, el ECDC, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, preguntó a los miembros de la Unión Europea si estaban preparados para hacer test. Todos dijeron que sí. ¿Qué quería decir eso? Solo se pueden hacer test si se dan varios parámetros, es decir, si se dispone de personal formado y si se tienen el equipo, la logística, los laboratorios y los reactivos necesarios para realizar los análisis. Sí, sobre todo los reactivos. Tras comprobar que todos los países tenían capacidad para hacer los test, nos topamos con el problema de la escasez de reactivos necesarios para las pruebas. Entonces, cuando los países dijeron que tenían capacidad para realizar los test, ¿habían o no tenido en cuenta los reactivos? No, no les preguntamos cómo estaban de stock o cuál era su situación con respecto a los reactivos. La cuestión era si tenían la competencia técnica y física y la mano de obra, por así decirlo, necesarios para hacer los test. Y es verdad que con esto aprendimos que además de conocimiento o competencia, hay que tener la capacidad. Ambos son necesarios. A mediados de febrero, el ECDC publicó una estimación de cuál era la situación en cuanto a las pruebas. Todo estaba en orden, pero basaron su estudio en la información proporcionada por los Estados miembros que creían, erróneamente, estar preparados. Además, Milan Kujuncic, ministro de Sanidad de Croacia, país que por entonces presidía la Unión Europea, tuvo que dimitir por ocultar parte de su patrimonio, de modo que la Cumbre de Ministros de Sanidad de la Unión, que se iba a celebrar a finales de enero, se organizó solo dos semanas después de que se encontrara un sustituto para Kujuncic. Aún así, a mediados de febrero, los expertos todavía no se ponían de acuerdo en nada. En resumen, la situación europea a mediados de febrero era... ¿Cómo explicarlo? Veían que se acercaba una tormenta y decidieron cerrar bien las ventanas. El 2020 había sido declarado el año del turismo chino en Italia y no era de extrañar. A los chinos les interesa el arte, la historia y el lujo. Milán es uno de sus destinos favoritos. Además, acoge a la tercera comunidad china en Europa. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, prohibió los vuelos directos desde China a finales de enero. Pero solo uno de cada cuatro turistas chinos llegaba en vuelo directo. Los demás lo hacían en vuelos con escalas por Europa. Durante la primera mitad de febrero, las fronteras italianas seguían abiertas al turismo. También a los visitantes chinos que inundaban los aeropuertos dispuestos a disfrutar de sus vacaciones por el Año Nuevo Chino. El Carnaval de Venecia se celebró como si nada, pero detrás de las máscaras se ocultaba un invitado no deseado, el coronavirus. Las autoridades podían haber hecho test y confinado a los pasajeros que llegaban en vuelos directos, pero esa oportunidad se perdió. Cada semana que se mantuvo abierto el grandioso aeropuerto milanés de la ciudad de Malpensa, aterrizaban medio millón de extranjeros de todo el planeta. Malpensa se convirtió en el mayor centro vírico del mundo. ¿Por qué Italia, Milán y Lombardía? Aunque sobre el mapa Milán forma parte de Italia, el asunto no es tan sencillo. Italia se unificó hace solo 170 años y para algunos sigue sin ser un estado. Entre el norte y el sur hay grandes diferencias. Por ejemplo, en Milán se utiliza mantequilla para cocinar, pero en Roma y más al sur se usa aceite de oliva. Dicen que los opuestos se atraen y a los virus también. El sistema de partidos que emergió en Italia tras la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de los demócratas cristianos de Estados Unidos por un lado y los eurocomunistas por el otro se derrumbó cuando acabó la Guerra Fría. 30 años después, los partidos políticos aparecen y desaparecen. Desde que entrara en escena el populismo de derechas de la Liga Norte, la Lega Nord, con la idea de lograr la independencia del norte de Italia, el contraste entre norte y sur con frecuencia ha sido el enfrentamiento entre derecha e izquierda. No hay que olvidar que no hemos tenido elecciones anticipadas en 10 años. Así que existe cierto equilibrio, pero es indiscutible que el escenario político es muy cambiante. Surgen partidos nuevos, como el Movimiento Cinco Estrellas, por ejemplo, y luego, claro, está la Liga Norte, que ahora se llama La Liga tras su reforma integral. El escritor italo-finlandés Anton Monti publicó hace poco el libro ¿A dónde vas, Italia?, donde habla de la situación cultural, histórica y política de su segunda patria. Dice que la llegada al poder de estas regiones es una forma de llenar el vacío político. Su identidad es principalmente regional, provincial. A veces incluso la identidad de una ciudad o de un pueblo se pone por delante de la identidad italiana. Espectáculo o espectáculo es la otra palabra clave detrás de la pandemia en Italia. A los italianos les encanta el mundo de la farándula y no es de extrañar que los políticos de hoy en día conquisten las redes gracias a su experiencia en el mundo del entretenimiento. El fundador del populista y ecologista Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, fue estrella de la televisión y el líder de la populista y conservadora Liga Matteo Salvini fue periodista radiofónico y se hizo famoso de joven cuando se negó a estrechar la mano del presidente porque como ciudadano milanés no le representaba. Cuando el virus ya se había extendido por Wuhan el gobierno de coalición del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata en poder desde hacía menos de seis meses tuvo miedo de que la Liga y Salvini ganasen las elecciones regionales de enero. Eso no ocurrió pero el Movimiento 5 Estrellas perdió muchos votos. Los populistas de derechas basaron su campaña en mensajes de odio contra la minoría china mientras la izquierda se esforzaba por contrarrestarlos. El gobierno de coalición de izquierdas de Giuseppe Conte corría el riesgo de desmoronarse. Su popularidad era bajísima. Lo último que querían era aceptar las duras exigencias de la Liga Norte con respecto a la COVID-19. Mientras tanto el antiguo primer ministro Matteo Renzi fundador de Viva Italia otro partido nuevo amenazó con retirar su apoyo al gobierno de Conte. crisis, gritaba la prensa. A Renzi le llaman el rotamator, el peleón y por algo será. A mediados de febrero la tensión política entre la derecha y la izquierda, Roma y Milán, el sur y el norte era extrema. Todo esto acaparó la atención del país en detrimento de la pandemia. Y mientras Roma dudaba, el virus estrenaba espectáculo propio en Lombardía, una ópera vista a tiempo real por millones de espectadores. Como Humberto Eco, el gran intelectual italiano de nuestro tiempo, dijo, el fútbol como espectáculo deportivo no tiene nada que ver con el deporte. Los jugadores desempeñan un ritual y los comentarios sobre los partidos son un sustituto de la política. Un espectáculo deportivo. Y en Bérgamo, cerca de Milán, es aún peor. Isaia Invernici, periodista deportivo de Bérgamo, nos lo explica. El club de fútbol Atalanta es como una religión para todos los ciudadanos de la provincia de Bérgamo. Es una institución que une a toda la provincia por encima por encima de clases sociales, política, creencias religiosas, etc. Todo esto lo aúna el Atalanta. Los colores del Atalanta representan a toda la provincia de Bérgamo. Por eso es tan sumamente importante y la razón de ser para esta zona. Comparado con otros clubes europeos, el Atalanta es bastante modesto. Toda la provincia se alegró mucho cuando su equipo llegó a los cuartos de final de la UEFA, donde se enfrentaría a los mejores clubes de Europa. En febrero, el estadio del Atalanta en Bérgamo estaba en obras. Muchos se alegraron de que el partido tuviera que celebrarse en otro estadio mayor, en el legendario San Siro de Milán. Su aforo es muy superior. 44.000 seguidores, nada menos, se amontonaron en sus magníficas gradas para ver cómo el Atalanta de Bérgamo ganaba al Valencia 4 a 1. Pero el verdadero vencedor fue el coronavirus. El partido puso en grave peligro a los habitantes de toda la ciudad y de la provincia. hubo mucho movimiento de personas. Más tarde, médicos y epidemiólogos del hospital local dijeron que aquel partido fue como una especie de bomba epidemiológica que contribuyó desde el principio a la expansión del virus por toda la región. de toda la provincia. Cuando las cifras de contagios se dispararon, Roma reaccionó. El 22 de febrero se confinaron 11 localidades. Saltarse el confinamiento estaba castigado con tres meses de prisión. Ahora en Milán se quejaban de que no le supieran hecho caso en su momento, aunque apoyaban las duras medidas. El centro estará cerrado del 24 al 29 de febrero. El primer caso se diagnosticó casi por casualidad porque el médico que trataba al paciente decidió hacerle la prueba en contra de... No siguió las indicaciones de la OMS ni del Servicio Sanitario Nacional. El paciente no cumplía los criterios epidemiológicos para hacerle la prueba. Aún así, el médico quiso descartar la enfermedad y al final dio positivo. inmediatamente nos dimos cuenta de que estábamos ante un gran problema porque se diagnosticó al primer paciente el 20 de febrero y el 21 ya teníamos 36 más que no habían tenido contacto alguno con el paciente cero. El doctor Graseli estaba en la primera línea. Su trabajo era uno de los más duros, distribuir las camas UCI. El sistema de salud de Lombardía es uno de los mejores de Europa. ¿Pero bastaría para hacer frente a la pandemia? Nos reunimos con el gobierno regional el 21 o 22 de febrero, no lo recuerdo bien. Entre todos, el gobierno y los directores de servicios de UCI de la red pública decidimos crear varias unidades dedicadas exclusivamente a la COVID-19 en 15 hospitales. Solo teníamos 150 camas únicamente destinadas para los casos de COVID en las unidades especializadas de esos hospitales. Después de unos días, nos dimos cuenta de que esas camas no iban a ser suficientes, así que fuimos involucrando a más centros y al final la red contaba con 99 unidades en 72 hospitales. Antes de la pandemia, el número de camas UCI en la región era de 750 u 800. Conseguimos aumentarlas a 1.800. en Lombardía. Al principio fue muy difícil hacer un seguimiento de los contactos. Sé que las autoridades lo intentaron. Lo intentaron por todos los medios en los primeros días, pero enseguida vieron que esto era imposible. Era imposible rastrear a los contactos de los miles de personas infectadas de modo que lo que sucedió aquí fue algo parecido a lo que pasó en Wuhan. Se ordenó el confinamiento tres días después del partido, tres días tarde. Después fueron muchos los factores que favorecieron la expansión del virus. En primer lugar, Lombardía depende en gran medida de la pequeña industria. Muchas empresas retrasaron todo lo posible el cierre. Además, Italia tiene una gran prevalencia de bacterias hospitalarias y para rematar está su pirámide poblacional con un número excepcional de personas por encima de los 80 años. Cuando la situación es mala, el confinamiento puede resultar peligroso. Tuvimos mucha muchísima transmisión dentro de las familias. Como se pidió a la gente que no saliera de casa, algunos con síntomas leves tuvieron que aislarse en sus hogares. Pero ese tipo de aislamiento dentro de una casa no es fácil, a no ser que tengas un dormitorio y un baño solo para ti. Además, tienes que comer separado y llevar mascarilla a las 24 horas del día. Al comprobar lo que sucedía en Italia, el resto de Europa se asustó. Se asustó, pero no aprendió nada. Muchos dijeron que los italianos habían fallado en la gestión. A nosotros no nos pasará, pensaron. Pero la siguiente catástrofe ya se estaba gestando. El mismo día que el partido de la Atalanta y con el mismo guión escrito por el mismo virus. La revolución francesa dio origen a una república con un gobierno centralizado y separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, los franceses siguen anhelando una vida espiritual que la iglesia católica no les puede ofrecer. Desde hace varias décadas surgen nuevas iglesias donde el foco no está solo en la contemplación silenciosa, sino en grandes encuentros donde creyentes de todo el país se reúnen durante varios días para celebrar su fe. Mientras que Bérgamo vivía pensando en el fútbol, en Mulhouse, Alsacia, en la iglesia Puerta Abierta cristiana, comenzaban sus multitudinarios encuentros anuales. Sermones de líderes carismáticos, muchos cánticos y quizá alguna curación milagrosa dentro de una atmósfera muy cargada por la presencia de dos mil creyentes. El nombre Puerta Abierta procede del libro de las revelaciones donde dice Mira, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. El evento duró cinco jornadas, pero solo 11 días después de su inicio, el 29 de febrero, aparecieron los primeros pacientes con síntomas graves. Cuando se hicieron las pruebas a sus contactos con síntomas más leves, también dieron positivo en COVID-19. Poco después, el sábado 29 de febrero, llegaron los primeros participantes en el evento donde se reunieron más de dos mil personas. Enseguida, esa misma noche, a eso de las once y media, nos dimos cuenta del peligro. Según parece, el virus circuló en aquel encuentro, donde además se daban todas las condiciones para una transmisión aún mayor, porque se trataba de una concentración multitudinaria de varios días de duración y con personas de diferentes regiones. ¿Contaban con suficientes recursos para hacer test y rastrear o identificar a los contactos? Constatamos junto con los organizadores del evento que había un gran problema y era la falta de listas donde aparecieran los participantes en los encuentros. En Estrasburgo, el director regional, Bernet, enseguida comprendió el significado de los asintomáticos. La pandemia se estaba extendiendo mucho más rápido de lo que cabía deducir por el número de enfermos o pacientes en las UCIs. En París, la ministra de Sanidad francesa, Agnès Boussin, que ya se mostró muy preocupada en enero por el avance de la pandemia, tuvo que dimitir. Dejó el trabajo de prevención de la pandemia porque el presidente Macron la propuso como candidata a la alcaldía de París. Siento una profunda gratitud y admiración por todos y saben que deseo lo mejor para París, una ciudad que quiero mucho. Olivier Beran, el nuevo ministro de Sanidad, tenía un enfoque diferente. Incluso el 25 de febrero, cuando el número de casos en Italia se multiplicaba por dos, cada día Beran tranquilizaba a los franceses. Ahora mismo no hay necesidad de cancelar a priori acontecimientos deportivos ni culturales. El 29 de febrero, el mismo día que descubrieron en Mulhouse que los asintomáticos contagiaban el virus de forma descontrolada, el gobierno francés dio sus primeras recomendaciones. Se impusieron restricciones locales en regiones del este, se recomendó no saludar con besos y se prohibieron las aglomeraciones de más de 5.000 personas. Una semana después y a pesar de algunas restricciones nuevas, el presidente Macron no predicaba con el ejemplo. Tuiteó desde el teatro y en la inauguración de un café, seguimos haciendo vida normal. El gobierno sacaba pecho y mostraba a Europa y al mundo que tras el Brexit, Trump y la renuncia de Ángela Merkel, Francia estaba preparada para dar un paso adelante y liderar con éxito Occidente. durante años Emmanuel Macron ha sabido utilizar con mucha habilidad el ego francés. La COVID-19 no encajaba con su estrategia, pero en Mulhouse ya se habían detectado un millar de casos y no se había rastreado a los contactos en tres semanas. Vino gente de toda Francia e incluso de países vecinos, Bélgica, Alemania y Suiza, también del mundo francófono, como la Guayana francesa, las Antillas, de muchos lugares, la verdad. La lucha contra el coronavirus comenzó antes del Año Nuevo Chino. Las fiestas cristianas anteriores a la cuaresma quedaron canceladas ya el 26 de febrero. Incluso se suspendieron los dos últimos días del Carnaval de Venecia. Desgraciadamente, los pentecostales de Mulhouse celebraron el comienzo de la cuaresma una semana antes. Material sanitario frágil. Para comprender a los franceses y su complejo de superioridad, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a hace 2.000 años, a la época en la que Julio César escribió La Guerra de las Galias. Fue un relato propagandístico donde se decía que los pueblos que vivían al oeste del Rhin, es decir, dentro del Imperio Romano, eran civilizados y que al otro lado del río solo había poblados bárbaros. Esta idea sobrevivió durante muchos años, simplemente porque encajaba con cierta visión del mundo. Hasta que la orilla este del río, Alemania, demostró ser más eficiente en la lucha contra la pandemia que la civilizada orilla oeste. En la actualidad, el río Rhin, a su paso por las ciudades de Estrasburgo y Mulhouse, marca la frontera entre Francia y Alemania. En la orilla opuesta del Rhin, los alemanes contemplaban con preocupación la situación en Francia. Alemania era uno de los países que se habían tomado muy en serio los primeros casos detectados en enero en la planta de Huevasto, en Múnich. Comenzaron los test y los rastreos con eficiencia germana ya en enero y la enfermedad parecía bajo control. La decisión de cerrar la frontera con Francia era difícil y no solo por sus consecuencias políticas. En los últimos 150 años se han librado tres sangrientas guerras por esa frontera. El símbolo de la paz más duradera, la sede del Parlamento Europeo se encuentra en el lado francés. Todas las mañanas 75.000 personas cruzan la frontera de Francia a Alemania para ir a trabajar. Finalmente el 16 de marzo la canciller Merkel y el presidente Macron acordaron su cierre juntos después de que las autoridades estatales germanas ya se hubieran adelantado. Unos días después los casos en Francia superaban los 10.000. Seis semanas después se produjeron casi 20.000 muertes en el país galo mientras que en Alemania solo tuvieron que lamentar 4.000. A mediados de abril Macron admitió su falta de previsión. ¿Estábamos preparados para esta crisis? Es evidente que no, lo bastante, pero le hemos plantado cara. me senté frente a una cámara como esta en 2009, 2010 y me hicieron preguntas como ¿seguro que el mundo y los estados miembros no exageraron con la pandemia de gripe del año 2009? Así que encontrar el equilibrio no es fácil. Y con un virus nuevo es todavía peor porque hablamos de dimensiones sin precedentes. Tardamos un tiempo en conseguir las pruebas que nos indicaran lo que había que hacer. Así que creo que debemos pensar en cómo, en cómo tomar esas decisiones más rápidamente, qué pruebas necesitamos y qué medidas tenemos que aplicar. El reto adicional en Italia, del que también nos informaron, es el hecho de que allí gran parte de los asuntos sanitarios son competencia de las regiones, mientras que la restricción de movimientos y otro tipo de medidas son competencia del gobierno estatal. Ese es el problema, pero en Europa tenemos un reto similar porque sanidad, protección civil, control de fronteras, todos son de competencia nacional, de cada estado de la Unión y la comisión desempeña únicamente un papel de apoyo, es decir, la comisión recomienda, la comisión urge, la comisión puede implorar, pero la comisión no puede actuar porque son asuntos de competencia nacional. Y nosotros avisamos ya desde enero, recomendamos, prepárense, dijimos, por favor, colaboren entre sí, necesitamos trabajar como un solo país en estos temas. La primera ola de la pandemia se cebó especialmente con Italia, España y Francia dentro de la Unión Europea, pero todas esas muertes no son nada comparadas con las que se produjeron en países donde gobierna el populismo o con democracias que lo son solo sobre el papel. Lo normal en estos lugares es que la gente no confíe en su gobierno y el gobierno tampoco confíe en su pueblo. La única conclusión posible es que allí el desastre será total. Pero, echemos un vistazo a los países donde la confianza es la base de la sociedad. Fíjense atentamente. Se supone que las nórdicas son sociedades donde diferentes grupos populacionales no tienen problema para ponerse de acuerdo para cooperar porque confían los unos en los otros. Es importante que un médico no tema al gobierno y tenga el valor de dar un paso al frente. Esto es lo que sucedió cuando un turista le habló de sus síntomas a la doctora de un centro de salud en la remota región finlandesa de Laponia. Eso sucedió el 23 de enero cuando aún no se había confirmado ningún caso en toda Europa. El 23 de enero a eso de las 8 de la noche iba conduciendo a casa cuando el médico de guardia me llamó para hablar de un caso en Inari. Aquello provocó una reacción en cadena. ¿Qué pensaste cuando te lo dijeron? Pues pensé qué oportuno porque acabábamos de recibir las instrucciones a seguir justo el día antes. El turista procedía de Wuhan. Lysananti de repente se vio envuelta en un circo mediático. Muchos en Finlandia pensaron que la pandemia era una exageración sobre todo cuando el test dio negativo. Nos lo tomamos todos muy en serio. El paciente cumplía todos los parámetros. Recibimos muchos turistas chinos así que el riesgo era real. Solo unos días más tarde sucedió de nuevo. En esta ocasión no fue una falsa alarma. Finlandia tenía su primer positivo. En enero ya se hacían rastreos y aislamientos. Había tiempo para prepararse. Entre que se dio el primer positivo y la primera muerte transcurrieron tan solo ocho semanas. La confianza también es importante en Dinamarca. Allí la primera ministra Mete Fredriksen del gobierno socialdemócrata en minoría demostró cómo se refuerzan los lazos entre los ciudadanos y el Estado en lo peor de la pandemia. Juntos lo hemos conseguido en el trabajo, en el colegio, en los voluntariados, en casa, con nuestras familias. Nuestro esfuerzo es absolutamente determinante. Por eso casi ni me atrevo a decirlo pero lo haré de todas formas. Si nosotros, los daneses, prolongamos estos esfuerzos durante dos semanas más, si seguimos manteniendo la distancia y si el número de casos se mantiene a un nivel razonable, el gobierno comenzará a relajar las medidas poco a poco. esto se hará después de Semana Santa. En algunos países, esta preocupación por cuidar la relación con su pueblo fue tan lejos que los gobiernos celebraron ruedas de prensa online solo para niños. Tres de estos seis países eran nórdicos, Dinamarca, Noruega y Finlandia. No lo sabemos todos sobre esta enfermedad pero no, no creemos que se transmita a animales. Islandia, un país distinto a todos, diferente de los nórdicos y los europeos. Una pequeña y remota isla con unos cientos de miles de ciudadanos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde la confianza en los demás es esencial debido a una naturaleza adversa. Gracias a las recurrentes avalanchas, terremotos y erupciones volcánicas, la sociedad islandesa está preparada para enfrentarse a desastres naturales. Comenzaron a actuar contra la COVID-19 en enero. Las autoridades políticas tomaron las decisiones y la policía y los sanitarios fueron los encargados de comunicarlas al resto de la población. En Islandia, la pandemia se percibió como una catástrofe natural. Las funciones y responsabilidades están claras en tales casos. Dado que tenemos mucha experiencia en desastres naturales, la gente, los islandeses, creo están acostumbrados a tomar la iniciativa para protegerse. Del mismo modo, también saben que deben ser responsables. Confían en esa respuesta porque con frecuencia uno no tiene más remedio, la verdad. En Islandia, comenzaron a hacer test a toda la población antes y de manera más extensiva que en ningún otro sitio. Esto fue posible gracias a que la sangre islandesa ha sido objeto de estudio con anterioridad. Los genes de la mitad de la población están en el banco de datos de DECODE. La compañía puso su maquinaria en movimiento y en vez de analizar muestras se dedicaron a hacer test. Y no hay duda de que esta colaboración entre las autoridades públicas y esta empresa privada de biotecnología supuso una gran ventaja supuso una gran ventaja para nosotros porque Islandia pudo diseñar la respuesta idónea. Adquirimos un buen conocimiento de la tasa de transmisión en el país gracias a esta relación, gracias a que se pudieron hacer multitud de test. Y luego tenemos a Suecia, muy diferente del resto de sus vecinos nórdicos. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia se crearon programas para la defensa nacional y la protección de suministros con el objetivo de que el sector privado, la sociedad civil y el gobierno pudieran desactivar futuras crisis entre todos, Suecia no cuenta con nada parecido. ¿Es Suecia menos democrático que los demás países nórdicos? No, es más. De hecho, la constitución sueca protege a sus ciudadanos de las posibles locuras de sus gobiernos. Por eso este tipo de iniciativas las llevan siempre expertos, no políticos. Cuando se produce una crisis como la actual, este modelo de gestión no es el más eficaz porque no hay tiempo para debatirlo todo y quizá haya que conculcar algunos derechos fundamentales. En el corazón de todo sueco subyace la absoluta creencia de que todos somos absolutamente iguales. No podemos hacer excepciones para nadie en particular a no ser que sean para todo el mundo. La situación excepcional como la que vivimos actualmente resulta muy dura para los suecos. Hay grupos de riesgo y estas personas quizá deberían ser protegidas y tratadas de manera diferente. Hay que crear una legislación muy clara sobre esto y tenemos que trabajar en ello. Tomemos como ejemplo el derecho de los niños a la educación. En Suecia es un derecho constitucional y la asistencia es obligatoria. ¿Puede conculcarse este derecho para proteger a algunos grupos de riesgo? En Suecia se necesitaron muchas semanas para aprobar leyes que permitieran cerrar un colegio. Parte de la identidad sueca radica en que incluso los sucesos más dramáticos y graves como fue el caso del asesinato del primer ministro Olof Palme o la ministra de Asuntos Exteriores Anna Lind no deben constituir una crisis. No se debe caer en eso porque las crisis acaban con la igualdad. Hay que resolver los problemas de forma racional. De nuevo la fe también desempeña su papel. Me refiero a la fe en los datos y la ciencia. En la década de 1700 este país se hizo famoso gracias a Carlos Linneo el hombre que creó el sistema para clasificar toda la flora y fauna del planeta. Después por el famoso sueño de Alfred Nobel de crear el mayor proyecto científico de la historia el premio Nobel y en la actualidad Greta Thunberg se ha hecho célebre en todo el mundo por su lucha para que el mundo escuche a los científicos. Pero ¿y si la ciencia no pudiera proporcionar certeza y verdad? El resto del mundo actúa mientras los suecos esperan a que la ciencia hable. Los suecos creen en la política basada en pruebas en evidencias así que es necesario tener algo que demuestre lo que dices. El modo sueco de enfrentarse al virus de reaccionar ante él se basó en la premisa de que si hay datos científicos entonces haremos una cosa u otra. No se hace nada basándose en suposiciones o ideologías. Lo malo es que nos enfrentábamos a una situación en la que no había pruebas absolutas. Ahora comenzamos a entenderlo. Pero ahora ya es demasiado tarde. La epidemia ya se ha extendido por el país y esto se puede explicar por varias razones. Desgraciadamente cuando uno se enfrenta a una enfermedad que se propaga de manera exponencial hasta los retrasos más insignificantes en la toma de decisiones y su puesta en práctica tienen consecuencias sustanciales en la expansión del virus. Las primeras pistas nos indicaban que este virus se comportaba de manera distinta al SARS. Es decir, bueno, me refiero a que cuando algunas personas dicen que no se avisó y que la OMS no advirtió del peligro, a mí esto me parece muy difícil de digerir porque, bueno, nosotros, los científicos, avisamos con tiempo y la OMS también informó, así que, no sé, declararon la emergencia de salud pública mundial el 30 de enero. Así que el resto del mundo tuvo tiempo de sobra para prepararse. Un mayor conocimiento no siempre se traduce en una mejor protección. Además, el conocimiento no es lo mismo que la experiencia personal. La precavida ministra francesa Boussin habría tomado medidas antes que veran que recibió la cartera ministerial a mediados de febrero? No lo sabremos nunca. Pero lo que sí sabemos es que el padre de Agnès Boussin fue el único de su familia en sobrevivir a Auschwitz y que el concepto de amenaza siempre ha estado presente en su memoria. Después de todo, la lucha contra la COVID-19 no solo se basa en el conocimiento, sino también en lo que recordamos y olvidamos. Ahora sabemos más que en enero o marzo del 2020 sobre cómo se contagia el virus. Le gustan las multitudes, mejor si es en espacios cerrados y durante bastante tiempo, más aún si la gente canta o habla. Bueno, pues así es como hemos vivido en las últimas décadas, siglos incluso, hacinados en esta esquina de Eurasia, disfrutando de la compañía de los demás y modelando nuestras vidas para encajar en el mundo que hemos creado. Así que tranquilos, esa es nuestra realidad diaria. Lo que no sabíamos es que esta pandemia nos obligaría a cambiar hábitos. Pero eso, la verdad, lo hemos hecho muchas otras veces y por eso los europeos somos unos increíbles y magníficos supervivientes. recuerdo que después del peor pico, bueno, de hecho, hasta hace solo unas semanas no podía salir a correr sin el móvil. En el pico me lo llevaba hasta la sauna por si me llamaban. Durante un par de semanas llegué a pensar que todo esto era un sueño y que alguien haría sonar un silbato y que me despertaría de la terrible pesadilla que actualmente nos acontece. Ahora en Bergamo estamos volviendo poco a poco a la normalidad, aunque la vida ya no será nunca igual porque se han muerto muchas personas. No podemos olvidar lo que ha pasado. En cierto momento sentí que el mundo actuaba al unísono. Nos enfrentamos a una amenaza común y luchamos juntos. Compartimos experiencias e información, cuidamos los unos de los otros. Por supuesto, luego me di cuenta de mi tremenda ingenuidad, pero eso, desgraciadamente, lo pensé en varias ocasiones. creo que el mensaje es que lo que ocurra con este virus y esta pandemia depende de nosotros. Dependerá de las decisiones que tomemos como individuos y como colectivo. Podemos limitar el daño de esta pandemia si así lo decidimos, pero eso solo será posible si estamos dispuestos a trabajar juntos, a colaborar, a esforzarnos como individuos y como comunidad para limitar la expansión y transmisión de este virus hasta que contemos con una vacuna. Después, tendremos que aprovechar esa vacuna para acabar con la pandemia en lugar de reservarla solo para nuestro país. Ese es el reto que el mundo tiene ante sí en los próximos 12 o 18 meses. Gracias. Gracias.